Foto Safari Bienvenido al juego Este es un safari fotográfico Tienes que fotografiar todos los animales que veas en tu recorrido Siempre respetando y cuidando la naturaleza ¿Quieres comenzar? En el paisaje se esconden animales Intenta capturarlos con tu cámara fotográfica ¡Muy bien! Encontraste todos los animales que viven por aquí Veamos en otros hábitats ¡Bien! Tu colección de fotos sigue creciendo ¡Exploremos otra región! ¡Excelente! ¡Has completado esta zona! ¡Felicitaciones! Ya tienes una hermosa colección de fotos de animales ¡Quieres jugar de nuevo!